Si te gustan la ciencia y el arte, te invito a visitar la exposición Eje Neovolcánico en el Museo de Arte Moderno del Bosque de Chapultepec. Aquí verás a la geología y al arte fusionadas de diversas formas para representar la belleza de fenómenos naturales, como el nacimiento del volcán Paricutín en México en 1943, siendo inspiración para muchas artistas que quisieron representar este suceso. Así que no te pierdas esta interesante exposición antes de que cierre en octubre de este año. Y si ya fuiste, cuéntame, ¿qué te pareció?